Arco Arco está llegando a Jorge y dentro de eso han visto un rayón. A ver si Arco lo mueve. Venga Arco. Lo tengo que aprender a mí. Busca, busca. Búscalo Arco. Y la madre. Mira. ¿Dónde está? Mira, mira Arco. Búscalo. Arco busca, busca. Ahí está. Venga búscalo. Muy bien ahí. Ya te digo, más que nada. Búscala, anda. Búscalo. Déjale, déjale que trabaje. Rezándolo. Mira el perreo. Muy bien Arco. Muy bien Arco. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Muy bien Arco. Está a mis pies, pero... Venga búscalo, anda por él. Anda por él. Ah, mira, mira, mira. Le veo, le veo. Mira el rayoncito. Mira, venga anda. Anda Arco. Venga por él. Búscalo, muy bien. Muy bien. Anda por él. Mira dónde está aquí. Está aquí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, pero es andando. Venga Arco. Venga, mira por mí el tío. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, guarda prenda. Míralo, míralo. Mira, mira. Mira el rayoncito. Mira cómo le ataca el perro. Mira cómo le ataca el perro, macho. Mira cómo le ataca el perro. Venga Arco. Vamos. Mira, búscalo. 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 Búscalo Arco. Mírale. Bueno, a este se lo van a comer los aislas. O las aislas, pero ya. Mira, ¿lo viste ahí? Anda por ahí. Anda por ahí. Mira, mira. Míralo, míralo. Anda y entra. Sí, sí, está aquí, está. Está aquí a mis pies. Está aquí a mis pies. Pero el tío no entra. O sea, le da con el olor. ¿Lo ves? Y llega. Me ataca. Como el otro. Me ataca, pero como tampoco ya se me ataca. Viene ahí. Anda por ahí. Anda. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, está mi pie. Mira cómo me pega mi pie. Mira cómo... ¿Qué hago? ¿Le cojo? No, no le cojas que luego huele encima. ¿Me cojo? No le cojas que luego huele encima. Anda, Arco. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Pero bueno, Arco. Cabrón. Mariquita. Vamos, Arco. Vamos, Arco. Mira, mira. Anda, Arco. Anda, Arco. ¿Ves que se lo van a llevar a las islas? Sí, se va bien. Lo que me extraña es que no esté la madre por ahí para pegarnos el susto. Venga, vamos a dejarle. Tez, znaczy, cerca. No. Si. No Caritas backwards. rativano. No Tom, lo sé.